Pizarrita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes ahora, cuando grabamos. Pero esto ¿cuándo será ha subido? No lo sabemos. Lo que nos deje el trabajo. La vida. Pues nada, ya estamos a pocos días de... Bueno, pocos días no. A 48 horas prácticamente de... Del partido de... El partido más importante del último lustro prácticamente. En clave cordobesista. Y bueno, aquí vamos a hacer un poquito la previa. Vamos a hablar de... Vamos a ofrecer los datos del partido anterior en el de ida. Y a ver cómo mejoramos. O qué debemos mejorar para imponernos al filial del Barça. También hemos visto un poquito el partido en el que pierden contra el Deportivo. En el que prácticamente le da la Liga al Deportivo de la Coruña. En el grupo 1. Y a ver qué podemos sacar en clave para... Para eso, para imponernos a ello. Así que nada, Arturo. Empezamos. A desgranar un poquito el partido. Y vamos a ir mezclando las cositas para... Para llegar ya al domingo a las 9 de la noche. O tarde. Venga. Pues empezamos directamente. Vamos a intentar que sea lo más picadito posible. Pero que al final datos hay muchísimos. Tú has extraído una serie de ideas al final que pueda ayudar a comprender el partido. Y ver qué nos podemos encontrar. Pero bueno. Es verdad que este Barça no es el mismo en casa que fuera. Pero bueno. Vamos a ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿No, Rafa? Sí. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por ataque a la defensa? Venga. Empezamos por la defensa, ¿no? Que es lo que más se vio... Sí. Porque en ataque no vimos poco. Más allá de ese minuto 15, prácticamente 20, poco más, nos pudimos atacar. Y nos dedicamos prácticamente a defender. Entonces, bueno. Vamos a hablar más de defensa. ¿Cómo nos sometió este Barcelona, no? Y bueno. ¿Qué aspectos quieres destacar? Mira. Primeramente vemos como el del cero, desde el inicio del encuentro al minuto 15, ellos tienen la posición. Pero quien tiene el control del juego somos nosotros. Sí, totalmente. La posición prácticamente, salvo en un pequeño fragmento del partido, la tienen ellos. La posición. Pero el control del juego es alternado entre los dos equipos. De hecho, lo que más dolió del gol de ellos, de encajar ese gol, no es el gol en sí mismo, sino que es cuando el Córdoba se encontraba mejor en la segunda parte, donde menos daño estaban haciendo ellos, es cuando llegó. Sí, a ver. Si nos vamos al inicio del partido, los datos dicen que el Barcelona tenía más el balón, pero el partido estaba totalmente controlado por los de Ibanania. Los teníamos donde queríamos. El equipo cada vez que robaba generaba peligro. La salida de Adilson en buena parte de la primera mitad era una efervescencia pura. Nos plantaba en áreas contrarias. Vino ese gol y el equipo estaba muy cómodo. Poco a poco empezamos a echarnos atrás y ya esa posición que se mantenía. Y lo que dices, ¿no? Si por posición como tal o por control de partido prácticamente, eso desde el minuto 80, podemos decir, que es cuando se hacen los últimos cambios. Creo que el Córdoba estaba más tranquilo. De ahí esas posiciones que tú has marcado también de los jugadores que salen del banquillo, que están más adelantados que los que estaban jugando anteriormente. La entrada de Quique Márquez, la entrada de Alex Sala, de Simo, en el posicionamiento del mapa de calor y demás, posicionamiento, quedan por delante de los que iniciaron. ¿Y eso a qué se debe, Rafa? Hombre, que entraron de refresco y permitieron una mejor presión. Cosa que el Córdoba durante gran parte del partido no fue reconocible. En esa presión alta que nos tienen acostumbrados. Si recuperamos otra vez esos metros, la defensa pudo salir de área propia, que buena parte de la segunda mitad y el final de la primera vivíamos en nuestro campo propio. Ahí, si los llevamos a este partido de vuelta, ¿cómo crees que podemos estar? ¿Crees que estaremos sometidos de esa manera? Porque contra la Ponferradina también tuvieron ellos más el balón. Hemos visto que el Córdoba en el playoff ha perdido ese control, esa cantidad de pases que teníamos muy por encima del resto de rivales. En el playoff no lo estamos teniendo. ¿Crees que dominaremos nosotros? ¿Que nos veremos sometidos y tendremos que estar en ese bloque bajo? Yo, más que bloque bajo, bloque medio. Yo pienso que el Córdoba tiene que estar en un bloque medio, estaponar el circuito de pases de ellos por dentro e intentar que todo su juego se vaya por la banda, por su extremo. Ahí es donde podemos ser más fuertes. Porque como empiecen a generar juego por dentro y hagan esa subibilidad por dentro para atraer, ahí estamos jodidos. Ahí está la variante, ¿no? Si vemos qué pasó en la ida, que al final nos fueron aculando. Poco a poco, en los primeros minutos, Toriel y Guki hicieron un trabajo muy bueno sobre Casado, pero poco a poco Casado fue imponiéndose y tenías por ahí remarcado que fue al final el tercer jugador con más pases. Con más pases dados y más pases recibidos. Bueno, eso quiere decir que Casado tuvo una gran influencia en el juego. Sobre todo en el segundo pase, en el bloque medio, en la fase 2, que es en el bloque medio, en el bloque del centro campo, que es donde ya se genera todo el juego. Y eso, ahí al cabo, al fin y al cabo, es la parte más importante del Barça. O sea, si tú taponas ese juego, es donde puede cortocircuitar al rival. Claro, en el vídeo que hicimos de la ida hablábamos de que los delanteros, Kuki y Toril en este momento, para este partido, que se recularon un poco y estuvieron encima, dejáramos jugar a los centrales. Al final Iván, bueno, decidió que se fueran alternando y coger diferentes alturas. O sea, yo creo que Iván va a proponer de nuevo el estar muy adelantado e ir a apretar a centrales. No sé si con un jugador o con dos. Pero, pero no, Rafa, tu cara de miedo. Pero, lo comentamos en el Space, ¿no? Pero yo creo que debería ser Kuki el que esté más fijo. O Toril, bueno, pero Kuki por ir de paz. Por trabajo. Claro. Que pega más a Kuki estar encima del campo de la... No ir saltando, intercambiando el salto entre centrales de delantero o media punta, sino que Kuki esté más fijo con Casado para obligar. Y sobre todo la importancia también de derivar el juego, de obligar al Barcelona a no girarse entre centrales. Ese fue el pase más frecuente del Barcelona, ¿no? Entre los dos centrales. Sí, pero bueno, ese pase al final, bueno, un pase de seguridad que tienen ellos y que el equipo te puede permitir hasta recolocarte. Lo importante de eso es que no giren, que no contacten. Revisando el partido del Depor, como has comentado, pues, ¿qué hacía el deportivo en esos momentos en los que se veía sometido? Al final, el Depor habitualmente se estructuró también como el Córdoba en un 4-4-2 y hacían variantes que pasaban. La línea de cuatro medios, como el Barça sale con tres, Pelayo por derecha, fallé en medio, Gerard Martín por izquierda. Lo que hacían es, habitualmente, cuando el balón llegaba al central izquierdo, Gerard Martín, lanzaban a David Mella, al extremo derecho, lo lanzaban para apretar. Y iban a la presión ya hombre por hombre. Iban los tres atacantes a los tres centrales y los tres que quedaban en medio apretar a los tres centrocampistas del Barça, Casado, Moja y Bernal. El problema es cuando vas a esa presión, que está en bloque medio bajo, cuando vas a esa presión y te superan. Y ahí es cuando aparece nuestro amigo Pau Víctor en el partido de ida. Y ese día, contra el Depor, jugó Unai Hernández de media punta. El que jugó contra el Córdoba en mano izquierda se intercambiaron posiciones. Ahí ese pase también, esa filtración por dentro, es fundamental que no se repita, que no se dé mucho. Porque, claro, cuando pudo girar Pau Víctor, a mí me dio mucho miedo en el partido de ida, Rafa. Sí. Ahí obligó bastante a los centrales a salir de posición, cosa que hay valentía. Valentía, por su parte, pero... Yo estaba muy asustado, no sé cómo lo viste tú en el campo eso, pero yo cada vez que saltaba, principalmente la peña, también Mati, según la posición del campo, pero el provocar que salte uno de los centrales a media punta y quedarse Marguiú con esos cuádrices que Dios le ha dado con nuestro central, Eso no ha tocado para cardíacos si pasa eso aquí en casa. No sé cómo pueden contrarrestarlo, porque al final había superioridad de jugadores por dentro del Barcelona contra nuestros dos medios, contra Isma y Diarra, y los chavales tienen mucha calidad para acabar encontrando a esos jugadores libres. Pero, claro, ¿qué podrías proponer para taponar eso? Yo lo único que propongo es eso, retrasar la presión alta a un bloque medio para acumular más gente por dentro y que mediocentro y centrales estén más pegaditos. Porque si tira el equipo hacia delante, el espacio entre líneas puede ser aún mayor. Y ahí, como ellos juegan con ese lateral alto que es Storford... Que cosa que no lo tenían, no lo tenían con el deportivo. Sí, pero bueno, jugaba ahí un extremo puro, más in, como si sale aquí en casa... ¿Cómo se llama el que nos metió el gol? Se me ha ido el nombre, el Pocho. Pocho. Vale. Sé que tenía que estar sancionado, pero bueno. Como si sale el Pocho, no de extremo. Pero en estos casos, lo normal es que juegue Storford abierto ahí. Pues, siendo Storford que a mí en ataque todavía... Todavía, bueno, me genera ciertas dudas a la hora de ser un buen finalizador, ya sea con centro, ya sea con tiro. Me gustaría ver a Calderón muy cerca de Mati para a lo mejor cerrar bien por dentro. Dejar más libre a Storford, dejarle la banda que si quieren puedan circular hacia afuera porque en el centro lateral nosotros no estamos muy mal, aunque es una parte que la peña, por ejemplo, tiene más floja, pero... Sí, más floja, pero ellos tampoco es que ninguno se pueda imponer a la peña. Claro, no. Marguiú, bueno, no está más por arriba, pero tampoco es una garantía. Y el resto tampoco me da especialmente miedo. Entonces, a lo mejor esa opción de meter a Calderón más cerca de centrales para saltar y que siempre haya tres. Por ejemplo, hay una jugada muy clara que tienen ellos, que Calderón salta, pero salta tarde, salta mal, y eso yo creo que habrá incidido mucho y banania en que los laterales, si salen de la zona, sea para eso. O pasa hombre o pasa balón, pero las dos cosas no pueden salir. Es la única alternativa que se me ha podido ocurrir estos días para ver cómo compensamos esa falta de jugadores por dentro. Mira, de hecho, el Córdoba, durante toda la temporada, ha permitido una media de ocho o nueve pases al rival en campo rival. En el campo del rival han permitido ocho o nueve pases de media durante toda la temporada. Durante el tiempo este que hemos comentado sobre el fragmento del partido que hemos comentado que nos tenían dominado, lo que va desde el 30 hasta el 60, en los primeros 15 permitíamos 34,5 de media, es decir, bastante de lo que no estoy acostumbrado. Y en el segundo fragmento de 15, que es salir del descanso hasta el 60, que es cuando ya llegan los cambios y nos permite, lo que hemos comentado antes, nos permite presionar más arriba y con las piernas frescas, son 18. Y volvemos a unos números lógicos, 34 pases en campo propio, es que te están volviendo locos. Y así es el nivel del sometimiento. Entonces, yo creo que lo mejor sería bajar, reducir un poco la presión, unos metritos, y a partir de ahí acumular gente por dentro. A ver, y el peligro ahí va a ser eso, Marguiú también con las rupturas y estar muy atentos como solemos estar y tener mucha precaución. En esos momentos de que puedan filtrar pases, no tienen especialmente grandes pasadores. De hecho, a veces cuando forzamos a Pelayo, que es el central derecho, que buscara esos pases, pues ahí muchas veces pierden. En medio campo es importante que no tengan ellos comodidad. Bueno, ¿pasamos a algún otro detalle? Un detalle más. El Córdoba recibió 12 tiros durante el partido. Contra Ponferradina, creo recordar que en casa sufrimos 15. Pues 12 partidos recibió el Córdoba, 4 más que la media durante toda la temporada. Sí, efectivamente. Estos últimos partidos estamos recibiendo mucho. Verdad que contra Ponferradina la mayoría fueron a partir ya de incluso el 2-1, que empezaron ellos a colgar balones, a tiros y demás. Pero bueno, llevamos una dinámica de recibir más tiros de lo habitual. Como tú has dicho, la media está en 8. Es verdad que el Barcelona fuera de casa baja su media de tiros a puerta. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos y si volvemos a tener esa seguridad defensiva o a tener más el balón, que creo que es la manera con la que el Córdoba defiende mejor que es con posesión. Y si quieres ya, uniendo esto de defender mejor con balón, podemos pasar a... Hacemos la transición, ¿no? Hacemos la transición defensa-ataque y que es lo que nos tiene que dar Adilson. Uh, y Adilson de mi alma nos dio la transición hasta que le dieron las piernas, ¿eh? Porque, por ejemplo, la primera parte estuvo muy bien y esas transiciones se echaron en falta. Faltó un poquito más de continuidad e incluso pasa de seguridad, ¿eh? No hacía falta correr, sino tener un poquito más el balón con el resultado a favor para que el equipo defendiera, descansara y defendiera con balón. Mira, de hecho, empezamos con la posesión de balón que has comentado que tenemos que tenerla más. Nosotros tuvimos 19 minutos de tiempo efectivo el balón en nuestro poder frente a 32 minutos 35 segundos del Barça. En porcentaje estamos hablando que es un... De un 63 por ciento 37. Es que un 37 por ciento este equipo es... Bueno, creo que no hay dato igual, echar un vistazo general, pero me cuesta mucho creer que algún equipo en toda la liga no haya dejado por debajo de un 45 por ciento incluso, ¿eh? Yo creo que siempre hemos sido superiores, pero no hemos tenido tampoco el balón como estos datos. Bueno, ¿por qué no lo tuvimos, Rafa? ¿Dónde aparte del resultado que ya dijimos que el resultado final es el que marca la diferencia y te hace ver y te hace a lo mejor arriesgar más o menos según según cómo vaya, por qué lado de la cara por qué cara de la moneda vaya, pues ¿qué podríamos hacer? Yo creo que mejorar el contacto o el circuito de pase en cuanto Marín. Cuando el balón lo tenga Marín yo creo que el circuito de pase debe mejorar porque el pase más repetido de Marín es a a Mati. Ellos orientaban su presión para que Mati la tuviese que es el eslabón más débil en cuanto a salir de balón porque es un diestro jugando en el perfil zurdo entonces le cuesta más salir. Ellos regalaban ese pase evidentemente como tú dices la salida fácil para el Barcelona es dejar que Mati sea el que tenga que arriesgar con balón todos nos estudiamos y está muy claro pero claro Marín ahí poco puede hacer a no ser que como hablamos en la ida intentar buscar esos balones más largos o incluso que los laterales se acerquen más. Yo creo que debe buscarse eso el Marín con el lateral saltarse a los centrales porque ellos al fin y al cabo esa es la zona donde deja donde deja más huelco la presión ellos presionan sobre todo por dentro para rogar por dentro y así encaran más rápido de portería y los laterales tienen que tener más presencia sobre todo Calderón Calderón en zona baja incluso Albarrán Calderón tiene más calidad y por eso tiene que asumir más responsabilidad en salida de balón que en el Johan Cruyff prácticamente no lo vimos no sé cuántos balones ha recibido Calderón si lo tienes por ahí el dato pero es verdad que muy pocos incluso Albarrán en fase ofensiva prácticamente no aparece su mapa prácticamente está a la altura de la peña vemos casi tres centavos Calderón sí avanza un poquito más pero sobre todo por la primera parte que dobla a Dyrson en alguna ocasión pero Albarrán sin embargo prácticamente no sube al ataque salvo un par de jugadas aisladas sí de hecho ahora ya lo habrán visto la posición media Albarrán es como un tercer central una altura que tiene es como un tercer central mira comentando los datos de Marín Calderón recibe dos pases y de Albarrán recibe cuatro dos y cuatro y que los centrales tampoco los encuentran los centrales tampoco somos capaces de buscar ese tercer hombre porque claro arriesgar con Isma y que Isma vaya a banda era peligroso pues ese pase a lo mejor más limpio los que los propios laterales estén más cerca para poder encontrar y que ya sea el Barça el que venga con Pau Víctor con Moja de alguna manera que salten al lateral y generemos espacio por dentro para ahí poder girar que al final lo fundamental no creemos mi idea no es que el lateral coja el balón y se tenga que ir hasta medio campo solo conduciendo porque eso no es real pero claro cuando atraes a un costado el equipo contrario tiene que venir a presionarte y al final se va a generar espacio en el otro que tenemos que hacerlo en este partido de casa para eso para tener el balón y poder descansar con él y crearle miedo entonces tú para apoyar a Mati en salida ¿cuál sería tu receta? yo bajaría a Calderón o sea Calderón muy cerquita de Mati ese pase que hemos visto muchas veces que en corto no teniendo que entrar Calderón por dentro sino fijando y que a lo mejor en esa línea de cuatro sea prácticamente una línea como tal y así hacer que ellos si van contra jugadores a presionarnos Pau Víctor Moja y Margui como hacen habitualmente que contando con Marín tenemos un cinco contra tres prepárenlo donde es el virgadores pero tenemos que hacer que vengan que el tiempo pase para ellos y ese cinco contra tres más Isma y Diarrá cerca es un siete contra cuatro contra cinco ¿y por qué lateralizar a Isma para traer un medio suyo? yo es que no veo a Isma cómodo cuando sale de fuera de su zona igual que Diarrá sea más natural que caiga derecha o aparezca Kuki yo creo que Isma cada vez que sale fuera de su posición lo veo más incómodo y a mí particularmente me genera más confianza ese hombre de seguridad ahí cerca de las centrales por si hay alguna pérdida por ejemplo la situación sale Calderón Calderón pierde el balón Mati tiene que caer rápidamente ahí para cubrir Isma que se coloque como central yo en estos días antepongo la seguridad a intentar generar ese movimiento por mi parte no sé si tú tú sí lo ves la caída yo tengo yo tengo dos dos ideas una es una cosa que no se vio en la ida y que siempre lo hemos visto durante la temporada que es esa diagonal de fuera dentro de Albarrán para generar superioridad por dentro y atraer por dentro para contactar ellos tienen mucha gente por dentro ya sí pero así permite el contacto y salta una línea con Carracedo creo que eso lo podremos ver a lo mejor en casa esos arreones y demás se encuentran en espacio pero fuera yo creo que una de las cosas que haría sería una yo tengo esa opinión y otra sería como un tercer central interiorizar a Calderón ya que has dicho de ayudar a Mati pues interiorizarlo y dejarle la banda prácticamente a Dilson te cambio a Dilson y ese movimiento que está diciendo ahora lo estamos viendo aquí con la pizarra ese movimiento que comentas que aparezca Kuki porque al final ese movimiento ahí genera el espacio y si viene también un diestro a recibir es muy complicado que a Dilson reciba en zona de medio campo y pueda girar pero sin embargo si recibe Kuki puede hacer ese cambio de orientación que a él le gusta tanto y lo hace tan bien de buscar desde izquierda a derecha o incluso el balón largo a Dilson creo que Kuki ahí es como como más disfruta con esos cambios de orientación y ahí ganaríamos también que pueda participar el uruguayo y conducir sobre todo si eso permitiría también apuntar a la defensa rival con a Dilson para para el peligro de el peligro de romper a la espalda habría que ver también quién salta ese jugador si va a Estorford no creo que vaya a Estorford porque dejaría más solo a Dilson o es Casado por ejemplo el que va con Kuki bueno le generaríamos dudas pero es verdad que para eso hay que tener hay que tener atrevimiento y y una vez que que hemos hablado me gustaría también subrayar otro dato negativo del Córdoba que el Córdoba tiene que sacar más provecho de la debilidad del Barça estamos hablando muy bien del Barça pero el Barça es muy flojito en área sí al final es que en el partido de ida bueno una cosa lleva a la otra como no tuvimos el balón como hemos hablado antes estuvimos en bloque bajo prácticamente se produjeron muy pocas acciones de faltas laterales córner y los pocos córner que tuvimos ¿no? unos recuerdos de Kuki que intentó un gol olímpico la falta que chutó Kuki también a puerta no sacamos provecho de esas acciones ¿no Rafa? sí tuvimos seis balones seis acciones a balón parado seis en todo el partido la verdad que bastante pocas para toda la cantidad de córner que tenemos habitualmente que podamos doblar esos datos incluso más fueron cuatro de tiro libre y dos saques de esquina y tan solo rematamos dos ok aún así rematar el 30% es un buen número pero claro es que llegamos muy poco y yo ya uniéndolo a esto que en el partido de ida comentábamos en el análisis previo pusimos el nombre de Toril encima de la mesa como un jugador que le puede hacer daño Toril o Casas yo Toril sobre todo para que sobre todo para que explote en Casas porque hay que pensar que el partido puede tener ciento veinte minutos entonces tener a Casas desde el minuto sesenta o setenta fresco después de haber hecho el trabajo sucio Toril yo creo que puede ser muy bueno para Casas y más con el enchufado que se le ve te cambio el prisma a ver si me lo compras yo pongo primero a Antoñito cañoncito Casas de titular para poder apretar para darle que salga de nuevo liderando al Arcángel como contra a Ponfe y en eso si hiciera falta ya sea para trabajar ya sea para porque haya que atacar si meto a Toril los últimos veinticinco minutos con una prórroga estamos hablando que el Córdoba necesita meter otro gol ahí están esos centímetros ese daño que sufre Barcelona cuando está en bloque bajo si necesitamos meter todo hace pensar que Barcelona lo normal es que esté unos metros más retrasados cerca de su área y ahí es Toril donde se impondría más que Casas entonces te saco de inicio a Casas y si necesitamos atacar o ya defender porque el partido va bien o jalar pues bueno sale Toril en el minuto 70 a defender a trabajar y aguantar el balón y si hay que atacar en los últimos minutos balones al área pues Toril para ese remate directo para esa segunda jugada no sé apuesto por por Casas de inicio ya cada uno aquí lo ve de una manera y Don Iván que elija que elija que seguro que hace nuestro nuestro pastor Don Iván Don Iván nuestro pastor que nos guía a la segunda división Rob tu segunda como dicen algunas imágenes que hay por ahí sí ojalá ojalá que acabemos con final feliz porque esa imagen pueda salir a la luz esa imagen de la pizarra Rob tu segunda pueda verse o será buena señal si no nos la guardaremos por los siglos de los siglos exacto así que nada dejadnos en comentarios que si elegiríais a Toril o a casa y si queréis pues vuestro argumento o si haréis algún cambio más en el once o o no y y que pensáis de de la de los cambios que nosotros hemos hecho en el juego si preferís salida de cuatro no preferís salida de cuatro preferís Calderón como un tercer central apretar arriba para comentarlo y hacer un poco de de tiempo y para el domingo a las nueve que el reloj pase más rápido en blanco y verde bueno lo dejamos aquí que ya llevamos casi media horita y después nos dicen que es que no paramos de hablar pues es que hay tantísimo que analizar nos vemos pizarrita venga un saludo